Bueno, estamos ya hoy seguramente estamos cerrando el tema del decreto del protocolo que vamos a llevar adelante en la ciudad de Posadas. Vamos a ser en espacios recreativos, aproximadamente va a ser de 9 a 20 horas las reuniones en esos espacios. Y bueno, estamos trabajando para seguramente en breve comunicar como corresponde. ¿Se van a designar espacios específicos? Vamos a designar los espacios públicos como plazas y todos esos sectores. Inclusive estamos también trabajando para hacer un protocolo para el uso del parque y la ciudad como corresponde también. ¿Los clubes hay posibilidad de que entren en esto también? Sí, sí, eso ya también se está estudiando para que se puedan hacer las reuniones en algunos clubes siempre respetando los protocolos.